Porque sabemos que el agro no puede parar, te traemos la maquinaria o implemento que necesites para tu trabajo en el campo. Importación y exportación, venta de maquinarias agrícolas, servicio de transporte terrestre. Transportamos desde el interior y exterior del país, sin importar las dimensiones, te entregamos lo que necesites en tu propiedad. Productive South, garantía, confiabilidad y buen precio. Contáctenos, 776-77701.